Se subió al coche para hacer su examen de conducir y a los 15 minutos... ¿Qué ha pasado? Que me he puesto de parto en el coche de la autoescuela. ¿En el examen de conducir? En el examen. Me pongo con las contracciones y me puse con 4 centímetros y ya cuando me bajé para cambiarme con el profesor, ahí rompí agua. Inmediatamente llevaron a Andrea a urgencias y llegó su pequeño David. Y el profesor de la autoescuela me llama y me dice, Manu, ¿que vamos al hospital? Y tuve que salir corriendo en mi coche, persiguiendo a la pala hospital acá y cuando llego ya estaban ahí listos para parir. Ya ni cané ni nada, ya lo importante es que está bien y que llegó... Sano, ¿no? Sano. ¿Y precioso? Ya ves. Manuel, hay una queja de examinadores de tráfico porque los estáis volviendo locos. ¿A ti qué te pasó hace un mes? Hace un mes atrás porque el día que tuve que examinar, ese mismo día tenía que casarme. Pero chiquillo, ¿por qué? ¿Por qué eliges ese día? No sé, nos gustan las cosas complicadas. El riesgo. Madre mía, hombre, no tenía otro día para casarte o para examinarte. Esta familia te da a ti muchos quebraderos de cabeza. Madre mía, madre mía. Vaya dos valientes. Y así fue la experiencia con el marido y después así con la mujer. Cuando Andrea se apunta a la autoescuela, ¿de cuánto está embarazada? Pues está embarazada de siete meses y medio aproximadamente. ¿Y tú qué le dices? Pues le digo que era una locura, que no lo veía factible, que no le iba a dar tiempo porque tenía que sacarse todavía el examen teórico. ¿Y qué pasó? Pues pasó porque esta muchacha es muy válida, para esto es casi superdota, se sacó el teórico en una semana. ¿Y las prácticas cómo le fueron? Las prácticas fenómenas. Desde el primer día, yo cuando dio la primera clase, fue de terminar la práctica y le dije, sí te va a dar tiempo a examinarte. A no ser que se adelante un poco la cosa, sí te va a dar tiempo porque vi que podía. Pero Juan Ángel es mejor profesor que evidente. Finalmente en pleno examen tuvieron que correr. Andrea, ¿tú sabes por qué está llorando el chiquitín, no? Tiene hambre. ¿Por qué tiene hambre? ¿Por qué su mamá ha suspendido al final? También, pero no me la han contado. Creo que escucho por ahí que no me la han contado al final. O sea, que te dan otra oportunidad, ¿no? Sigo teniendo las dos. Sigo teniendo las dos, pues no, han sido considerados que menos, ¿no? Ya verás. ¿Es un bebé completamente sano? Sí, ahora mismo con la exploración completamente normal, no hay factores de riesgo, está todo perfecto. Niño sano y normal. ¿Por qué ha venido al mundo tan, tan rápido que su madre no ha dado tiempo? Ah, y porque son así ellos. Tienen esa prisa y a lo mejor estábamos con mucha tensión también por el examen, ¿no? ¡Uy, preciosa! ¡Qué guapa está! Mi nieta y mi bisnieto. ¡Ole! ¿Y usted que ha visto muchos niños llegar al mundo? ¿Como mi bisnieto? ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡Esto es lo más lindo del mundo! ¡Qué bonito es! Hombre, este que es el quinto bisnieto, por favor, lo más lindo. Yo, yo soy la madre, sí. La mamá de la mamá coraje, ¿no? La valiente. Vaya que es valiente tu hija, ¿no? Vaya, vaya. ¿A quién se le ocurre examinarse con ese bombo ya? Sí, es que en realidad estaba prevista una cesárea para el viernes. Pero David se ha dado la vuelta y ha venido al mundo con mucha prisa. Se porta bien, ¿eh? Andrea no podrá volver a casa conduciendo, pero ha aprobado un examen bastante más difícil, el de ser mamá.